Voy a pedir un emoticón de una calaqueta. Calaqueta porque vamos a hablar de cine, pero además de una mujer que hace parte del mundo del espectáculo que nació en este canal como una celebridad y que incursiona en la actuación y en la pantalla grande. ¡Cállate! Sí, señores, Mara Cifuentes. ¡Mara! Debuta como actriz en película, pero también, además, dirigida por una mujer trans, así como ella. ¡Oh, Dios mío! Sí, Mara, yo creo que es una historia bastante interesante, así que escuchemos a Mara qué es lo que nos tiene que contar sobre este nuevo proyecto en su vida. La gente es que es una puerta muy grande que se está abriendo porque siempre tuve esas intenciones de ser actriz. Siempre estuve de la mano con el teatro. Yo chiquita hacía obras de teatro. Hay que soltar muchos miedos, hay que saltar prejuicios, tienes que liberarte como persona y salirte de Mara. O sea, ya yo no era Mara, pero literalmente cuando estuve ahí, ya leyendo, dando mis líneas, dándolo todo, ahí es que ya pude ver más cómo se hacía y creo que la práctica hacía el maestro. Pensé en Mara. Yo ya sabía que Mara todavía no había tenido la ocasión, todavía no había participado como actriz, no había tenido la ocasión, entonces para eso tuvimos que darle lesiones de actuación y tuvo como varios meses estudiando actuación con un profesor en Medellín. Con ni una más, en New York Film Award, como mejor directora y mejor cortometraje LGTBI. Una felicidad de saber que estaban apostando por mí, de que me querían ver actuar y yo tenía muchas ganas de hacerlo muy bien, llegué con mucho miedo, pero ya que lo estaba haciendo, me encantó, salió perfecto, es algo que siempre quise hacer. El personaje, la verdad, se prestó muy bien, me enamoré mucho del personaje, en serio, como que me metí en la piel de Mayra, así se llamó mi personaje, y la historia nos toca a todas como personas trans, entonces es algo que aparte de mi carrera tiene un mensaje que va con mi vida, con lo que yo hago de activismo, de la transfobia, que queremos que algún día sea un mundo mucho, mucho mejor. De verdad, luchen por eso que sueñan, no saben qué puede pasar mañana, el día de hoy podemos ver todo oscuro, sin salida, pero tenemos el mañana, y siempre puede que el mañana nos sorprenda, entonces darle como tiempo, respirar y seguir adelante. A mí sí me encanta, a mí sí me encanta, mi amor, yo pienso que Mara ha sido una mujer, aparte de todo, muy incomprendida, la verdad es que sí. La comprensión viene de uno mismo porque uno es el que está confundido, es el que a veces siente que no lo comprende, pero realmente la confusión va dentro de mí. ¿Dentro? Qué buen punto, Varguita. Claro, y ahí es donde crea la confusión a los demás, porque tampoco se halla a sí mismo, entonces uno no comprende. Yo les voy a contar una cosita. La sociedad en la que Mara creció, nunca le preguntó a Mara, y disculpame, si ella se sentía o no se sentía. La sociedad en la que Mara le tocó esa vida, porque le tocó porque ella no la escobió, es una sociedad caótica internamente, porque tiene unos principios religiosos así. Sí, de acuerdo. Y uno cree que es un tema de conversación que como entre nosotros y entre tanta gente alrededor nuestro fluye, así piensa todo el mundo y resulta que no. No, mi hijo. Hay gente más pacata de lo que uno cree, gente de nuestra generación y mucho menor, que todavía anda rasgándose las vestiduras. Porque no respeta la diferencia y porque no tiene la inteligencia suficiente para ver que en el mundo estamos y que la gracia de cada uno es que seamos diferentes. Y que el mundo cambió, y que el mundo cambió. Bueno, y a propósito de todo esto que estamos hablando... Que los asuntos saben que se hablen los temas. Ya sabemos que Mara ha pasado por unos procesos de salud, unas crisis emocionales, unos momentos de confrontación consigo misma que la han llevado a estar hospitalizada, a estar en tratamientos muy fuertes. Y le preguntamos en qué va eso, porque nosotros la vemos muy bien, pero como dicen por ahí, cada vez vemos, corazones no sabemos. Bueno, yo estoy súper bien, la verdad es que ese proceso de estar mal, de tocar el fondo, me llevó a reconocerme, a reconocer las cosas buenas de mi vida. Después de mucho tiempo, porque la verdad fue un proceso muy largo, poder volver a sonreír, volver a soñar, volver a sentir amor. Es un proceso que la verdad valió la pena hacerlo, de mano de psicólogos, psiquiatras. Y hoy estoy aquí sonriendo, puedo salir a la calle y respirar. Tengo esperanzas, tengo deseos, tengo sueños. Tan linda, mi amor, qué bonito. Mira, Mara, yo no tengo sino admiración para ti, porque es que de enfrentar el mundo, la sociedad, comenzando que uno enfrenta primero a los papás, después de los papás viene el colegio, la universidad, el entorno, el mundo. Compañeros, amigos. Los compañeros. Los jefes. Y yo te entiendo con ese agobio, y más en donde tú, obviamente estás tratando de que te aprueben algo que nace, como dices tú, de corazón. Y qué bonito lo que acaba de decir, tengo esperanzas. O sea, siente que en este momento ya como que va encontrando su motivo o su... Tiene derecho a una vida que no le tiene que pedir permiso a nadie y nadie se puede abrogar el derecho de andarle juzgando. Su propósito. Pero les voy a decir una cosa, el tema de la semana, sin lugar a dudas, fue precisamente la feminización de Mara. Ya se sometió a una cirugía de feminización y le preguntamos sobre eso también. La verdad, estoy feliz. Sigo viendo cambios como con la desinflamación. Es algo que me devuelve identidad. Me hizo sentir más segura. Es más que un cambio físico como de vanidad. Siento que es más algo a mi identidad. Me siento muy tranquila cuando salgo, como que quite disforia de mí. Y eso es muy bueno, la verdad. Es el problema de género. Claro. Pero lo que la ayude a sentirse más cómoda a ella en este mundo y con ella misma, adelante. ¿No te animas, Mari? ¿A qué? ¿A hacerte una feminización de rato? Hazla, amiga. Necesitas. ¿En serio la necesito? La manzanada de Adán, sobre todo. Todo lo terminan en Mari. Un tema tan serio lo terminan ridiculizándolo en la cara de Mari Mendoza. ¿Te das cuenta? Aparte, te dicen ridiculizándolo en la cara de Mari. ¿Te das cuenta? No me pueden dejar en paz. Ellos a mí no me pueden dejar en paz. Una pregunta rápidona. Esas operaciones, esa feminización, ¿dolerán mucho eso? ¿Qué hacen? Es que yo no entiendo mucho. No, tú te quedas como estás. Tú no pregúntes. Ah, yo quiero. Ahora no sale. Es que estoy preguntando para un amigo. Sí. Existen los procesos tanto para... Como el nombre también hay masculinización, que incluso un hombre se la puede hacer porque de pronto quieres tener el... La cuada más... Vargas se tiene confianza. O mucho más marcada su ser. Al final, aquí es la regla número 13. Cada quien hace lo que le parece. Me parece muy bien porque lo acabas de decirte a mí. Contradicción, mi amor. Bueno, y es muy importante, Vargas, una cosa que ella inspira. Así. Tú aspiras, tú aspiras, tú aspiras, tú aspiras o aspiras. Aspiras en discotecas. Háganme el favor y respetan. Mara es una mujer que ha inspirado a muchas otras. Déjense debajo. ¿Y cuál aspira a las discotecas? Y ella aspira a ser una gran actriz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!